¿De qué sale hecho el universo? ¿Cómo se estructuran y forman las galaxias a gran escala en el universo? ¿Qué es la red cósmica? ¿Cómo podemos detectarla? ¿Cómo podemos verla? Pero sobre todo, yo diría, sí, pues, ¿qué es la materia oscura? ¿Qué es la energía oscura? Este es el quinto y último día de esta conferencia. La ARIM, la reunión latinoamericana de la Unión Astronómica Internacional. Y hoy estaré conversando nuevamente con un investigador para que nos cuente su trabajo. Mi nombre es Jaime Forero y vengo de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Vinimos con un grupo de estudiantes y principalmente estamos presentando trabajos en el área de cosmología computacional. En cosmología computacional nos interesamos, principalmente en mi grupo, en hacer mapas del universo y luego interpretarlos. Y estos mapas pueden ser observados, pero también son simulados. Y la idea es comparar al final qué tanto se parece a lo que simula el computador y qué tanto es lo que observan los telescopios. En la práctica usamos supercomputadores o computadores más pequeños en Colombia para generar estos mapas simulados del universo. Los códigos son públicos, luego los procesamos, mucho machine learning, inteligencia artificial, tema de moda. Y por el lado observacional, enormes bases de datos que están disponibles, son públicas. Procesamos también esos datos y empezamos a comparar, empezamos a jugar. Mucha programación. Ahora en estas simulaciones utilizamos un diverso rango de física, pero el elemento número uno es la gravedad. Porque es la gravedad la que actúa durante miles de millones de años, que va a formar estos grumos de materia oscura. Adentro en estas galaxias. No sabemos qué es la materia oscura, no sabemos qué es la energía oscura. Son hipótesis que utilizamos hoy en día. Las seguimos utilizando todo el tiempo en nuestro trabajo. Pero no tenemos una visión clara desde la física fundamental sobre qué es. A partir de las simulaciones, creo que lo más interesante que me interesa a mí ahora en este punto, es cómo a partir de mapas tridimensionales del universo, podemos usar técnicas de inteligencia artificial para inferir qué números, qué parámetros cosmológicos fueron utilizados, digamos, para crear estos tipos de universos virtuales que estamos utilizando. Básicamente, usar Machine Learning para saber en qué tipo de universo vivimos. Vivimos en un tipo de universo en el que, bueno, hay una gran parte de materia oscura, energía oscura, ya lo dije, pero el reto, digamos, en el área muy técnica mía es encontrar con gran precisión esos valores. Y esto lo están logrando algoritmos de Machine Learning, tal vez mejor que nosotros como humanos. Es interesante venir acá, obviamente a Chile, porque es un nodo importante en Latinoamérica a nivel astronómico. Ahora, una conferencia como LARIM es importante por dos razones, porque es un punto de integración regional, vernos cara a cara con nuestros colegas, encontrar estrategias de colaboración, encontrar nuevas formas de hacer más ciencia de manera más eficiente, de manera más interesante. Y el otro punto interesante es este vínculo entre generaciones. Por eso, es fundamental siempre lograr que los estudiantes vengan y logren diversificar su espectro de lo que significa trabajar hoy en día en astronomía, en astrofísica. La gente que quiera saber qué más estamos haciendo en Bogotá, Colombia, solamente tienen que buscar Uniandes Astronomía Colombia y llegarán a nuestras páginas de nuestro grupo. Y bueno, esta conferencia ya termina. Espero que te hayan estado gustando estos videos, pero este no será el último. Yo tengo varios más grabados que los iré publicando durante la próxima semana. No sé si con la misma frecuencia con la que estuve haciéndolo durante esta conferencia, pero sí se vienen más ciencia en pocos minutos para entender un poco las investigaciones que se han estado conversando aquí en esta conferencia. También quería agradecerle a Xochías, a la Sociedad Chilena de Astronomía, por traerme a este lugar, a esta conferencia y compartirla con ustedes. Así que muchas gracias Xochías por querer compartir y comunicar esto que se está haciendo. Y bueno, vayan a seguir a Xochías en sus redes sociales. Van a estar todas aquí en la descripción. Espero que te haya gustado este y los otros videos sobre esta conferencia. Nos vemos en el siguiente video.